Vamos a ver qué sucede, pero Juan Gilabarro está todavía en Punta del Este porque hasta el 16 se iban a presentar con el ardor aquí en la sala del Teatro Cantegril pero debido al éxito tuvieron que agregar dos funciones, una fue en la noche de ayer y otra en la noche de hoy, luego sí comienza su gira por Uruguay hasta terminar el 28 de enero en Montevideo. Hablamos con él que nos daba detalles y nos anticipaba donde iban a estar presentándose con esta obra, un elenco argentino, pero en Uruguay. Puntualmente se pensó, la obra ya había sido hecha en temporadas de Buenos Aires. También Mar del Plata, con premios Estrella de Mar. Sí, sí, con muchos éxitos y premios y buenos momentos y ahora viene específicamente aquí a la gira de Uruguay. Juan y Juana los protagonistas en esta versión. Sí, absolutamente. Bueno, Juana, que estaba por aquí. Ando por ahí, ando por ahí. Y los otros integrantes somos Joaquín Bertolt, Santiago Magariños, quienes hablan, dirigidos por Luciano Cáceres. Estamos muy contentos y agradecidos. Es un privilegio hacer teatro en este momento, que no es post-pandémico, sigue siendo pandémico totalmente. Sí, bueno, lo que está pasando con muchos colegas de ustedes, en temporada tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz. Hasta el 16 de enero, en la Sala Cantegril, aquí en Punta del Este, a las 22 horas.